...Lizari, tomó la pelota, Pochettino, 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 Pochettino... ¡Gooooool! Por 1 a 0 Una buena ejecución central, no fue tan arrimada al palo derecho del arquero Muchos jugadores de River están haciendo... Martínez, señoras y señores, Alario está en el área Y este es Andrade, Andrade es muy zurdo, es muy zurdo, es muy zurdo La sacó otra vez para el pit y Alario para el segundo, ¡Paloool! En contra, ¡Gooooool! Un accidente, pero la concepción de la jugada fue muy buena River que la trabajó, primero fue hacia adentro Andrade parecía encerrarse, encontró la claridad acá, lo van rodeando Encontró la claridad, la apertura al centro Y aquí, aquí está, el toque final fue el accidente Pero la jugada, que libre está Alario, Alario, Alario Atención que se viene Driuzzi ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! Ahora River 2, Defensa y Justicia 1 Veamos, primero pensó en pegarle Driuzzi Cuando se dio cuelga ahora para Pochettino Pochettino al segundo palo, Barbosa ¡Aaaaaaah! Y dudo que sea el último gol Dudo que sea el último gol del partido Un centro a media altura, tal vez mal tirado Le da nueva vida a la jugada a Jonás Gutiérrez El centro de Pochettino es fantástico Al segundo palo Veamos Un centro bien medido Queda uno contra uno ¡Qué jugada! ¡Qué jugada de Gómez acá en espacios reducidos! Cambiando, amacándose por un lado Siempre con la izquierda en la conducción Bien profunda El centro...